Daniel es una serpiente humana, tira veneno por todos lados. Cecilia, Daniel tiene SIDA. Y se la quiere levantar, Cecilia. Doctora, palabras positivas de mí. ¡Para! ¡Diga vos, queda acá ahora! ¡Algo positivo de mí! No hay nada que decir, no hay nada que decir positivo. Cosa negativa podemos empezar a decir, podemos nombrar... ¡Digan! ¡Vamos, vamos! ¡Barrero! ¿Qué más? ¡Armaquilomo! ¡Echa tres chicas a la guardia! ¡Echa todas las chicas a la guardia, nido! ¡Le ha hecho ir a Candela, pues! ¡No lo mueve! ¿Qué más? ¡Negativo, así que más! ¡Digan que soy el excelente bioquímico, por lo menos, por lo menos! ¡Sí! Puede ser, sí. ¡No es buen bioquímico! ¡Dale es mala vida! ¡Dale es mala vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale es mala vida! ¡Lanís no! ¡Buena persona, la verdad! ¡La verdad que no! ¿Para traer o a la regueta a las cinco de la mañana? ¿Qué tienes para decir de mí positivo? ¡Ay, no! ¡No lo me pierdo! ¡Decía algo positivo de mí si no te pego! ¡Si no hay que decir positivo! ¡A alguien no lo tiene positivo! ¡Para decir! ¡Ese que no me conoce bien! ¡Decía algo positivo de mí! ¡Ay, no! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Decía algo positivo de mí! Muy bueno, haciendo TP No te digas Yendo a la sala Yendo a la sala Yo corto pues Yo corto Yo corto Yo voy con positivo y con respecto a cada guardia Porque después me pongo toda una mierda Me pones llorando, me voy ahí Corto